Soy Cristian de Lelovos Producciones y hoy te voy a enseñar cómo hacer el efecto clon. ¿Qué hace? Se hubiera metido por ahí, ahora me das mal trabajo a la hora de editar. Perdón, perdón, mala mía. Vete por delante. Yo por aquí atrás bien, ¿no? El problema son las gafas, me las quito. ¿Yo qué? ¡Ah! Pasito. Hice los distintos planos míos en trípode. Un tip es la superposición de personajes, de esa manera vas a lograr más veracidad y más realidad también. En After Effects aplico una máscara sobre el personaje 1. Le doy calado para suavizar los bordes y aplico Lumetri para retocar el color e igualarlo al personaje 2. ¡Adiós! 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 Con la herramienta calado de máscara, voy dando suavidad en partes concretas de la máscara. Aquí el secreto es ir probando donde queda mejor el corte de la máscara, ya que si vemos, hay sombras que se proyectan sobre el sofá. Una vez que lo tengo, voy a hacer una rotoscopia del brazo para completar la imagen del personaje 1. Hago doble clic y se me abre nueva ventana. Selecciono herramienta pincel de rotoscopia y voy pintando la parte de la imagen que me interesa aislar. Le doy a congelar para guardar la rotoscopia, ya que si no, cada vez que hago un cambio, me lo va a estar actualizando. Hago ajustes en la rotoscopia. Activo usar desenfoque para suavizar el efecto en los movimientos y los demás ajustes sirven para dar suavidad en los bordes. Una vez que tengo el brazo aislado, retoco la máscara para que se vea completo el personaje 1, ya que el calado de la máscara afecta una parte del brazo. Duplico capa del personaje 2 y le hago una rotoscopia para aislarlo del fondo. Aquí lo importante es que te tomes el tiempo para que te salga un muy buen resultado. Es muy tedioso, pero bueno, está bueno cuando conseguís lo que estás buscando, que se quede bien. Y luego le hago ajustes para suavizar los bordes o el calado. Con el personaje 3 tengo un pequeño problema. Se queda un poco por arriba a la hora de que el personaje 1 y 2 se dan vuelta y lo miran. Lo que hago es bajarlo hasta que coincida con la mirada de ellos. En una copia del personaje 3 hago pequeña máscara al sofá. Le doy calado y lo posiciono para que se quede a la misma altura que el plano original. Aplico máscara al personaje 3 y le doy calado. Aplico máscara al personaje 3 y le doy calado. Hago clic derecho sobre pista sofá y congelo el fotograma. Ahora queda rescatar los brazos. Para ello, sobre una nueva pista del personaje 2, hago máscara y como siempre, suavidad en los bordes o calado. A la máscara del sofá le aplico herramienta calado de máscara. Hago rotoscopia del hombro del personaje 1 y sobre una nueva capa del personaje 1 hago máscara de la parte de la imagen que quiero conservar. Para el plano del choque de manos, la técnica utilizada y los pasos son los mismos. Lo único que cambia es que puse un pie de micro para que me sirva de referencia a la hora de que se chocan las manos. Entonces me tocó hacer un plano extra con el fondo para de esa manera poder enmascarar luego y tapar el pie de micrófono. Para que no se vea. Si no, mal. Y ya lo tenemos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal. Si te gusta trabajar con croma, fondo verde, aprender a iluminarlo, a editarlo. Por aquí te dejo el tutorial. Si ya lo viste, si ya lo sabés hacer, por aquí te dejo otro video también. Que puedo hacer que tus producciones suban mucho más para arriba. A seguir creando, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!